Queremos que todos bailen aunque no traigan pareja, ¡Valín! Vamos a ver el ambiente esta noche, es sábado y el cuerpo ya lo sabe Así que, ¡Dice! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y a bailar de sacadito con! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Sobre, sobre, 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 sobre! ¡Bienvenido! Y conmigo salí a bailar en el árbol Van escuchar así el baile de ciudad Y conmigo se les va a estar Vengan primero el mes y luego los demás Vengan primero el mes y luego los demás Y conmigo salí a bailar en el árbol 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 ¡Muy buenas, mi amor! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Una, una, una, una! ¡Sí, sí, sí! ¡Manas arriba, manos arriba! ¡Cómo dice! ¡Vamos dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aiga, sigue, sigue! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A disfrutar, sigue, sigue! ¡Manas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Vamos! 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 Hoy es mi novia bonita, eres un perito ¿Qué me hace ser que ha sacadido? Hoy es mi novia bonita, soy mi novia de ser Te vuelvo a llamar Es el grito mexicano Se llama Ernestina, dice Uno, dos, tres, tú, tú, tú Lleva la gente ¿Dónde está el grito de las mujeres solteras? Eso ¿Cómo cantamos? ¿Y bailamos? ¿Qué me hace? En Ernestina, ¿a dónde vas? La gente te quiere pasar En Ernestina, dejarte Sabo hablar, tú somos de mujer En Ernestina, mundo saca Por lo que no va a terminar En Ernestina, el señor está En Ernestina, el amor, la compañera Me dejaré Ayer la goza Me hará Otra cosa Me enseñaré Con estresa Te hace perder La cabeza La ruta se está girando El calor El calor Le está matando Y cariño Con Dios Pues todos La bendección Y no se diga Los hombres Se han amnistiado Grupo adelante Solo, 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 solo Solo, 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 solo Una, dos, cuatro Gracias Ya se cansaron Ya se cansaron Eso me gusta mi gente México nunca se cansa A ver levanten la mano Los de Guatemala Para verlos Los de México Hay alguien de Honduras El Salvador Bienvenidos los que vengan Gracias por estar aquí Mucho cariño Tahuacana, Michoacán Esa es mi tierra, pues Churumuco, también Churumuco Cintacame Italia, Cintacame Italia, Cintacame